¡Momento! Antes que nada les quería decir que mañana sábado 6 de junio voy a estar haciendo un directo especial en mi canal de Twitch. Comienza a partir de la 1pm, vamos a jugar a Harry Potter y la Piedra Filosofal, la versión de PC. Y no vamos a parar hasta completarlo. Espero se pasen por lo menos para dejar un saludito. Les mando un gran saludo y los dejo con el video. El 18 de abril, escrito por Jerry Siegel y dibujado por Joe Shuster, es puesto a la venta el Action Comics número 1, que en sus escasas páginas narraba las primeras aventuras del hombre de acero, Superman. Y como se hizo costumbre en el canal, el Action Comics número 1 no solo es la primera historieta de Superman, sino que también es el primer cómic de superhéroes de la historia. Pero el tema que hoy nos compete es mucho más extenso, y de hecho, tampoco tiene mucha relación con este cómic o sus dos creadores. Es cierto que las primeras películas basadas en cómics tenían como protagonista Superman. La primera salió en 1951 y se titulaba Superman contra los hombres ratones, mientras que el resto fueron más recordadas y exitosas, comenzando en 1978 con una película homónima del personaje. La tetralogía de Rift fue la primera saga de superhéroes en tener éxito en el cine, y dio paso a que 11 años después también se hiciera una adaptación a la pantalla grande de los cómics de Batman, que solo había sido interpretado en la televisión por Adam West. El tiempo pasó, nuevos personajes aparecieron y otros reaparecieron nuevamente. En 2002 tendríamos la primera película Spider-Man de la mano de Sam Raimi. En 2003, el fracaso de Ben Affleck como Daredevil. Y en 2005, el inicio de la recordada trilogía de Batman de la mano de Christopher Nolan. Pero la que va a marcar un antes y un después en el género de superhéroes y en la industria del cine en general, va a ser Iron Man de 2008. No solo es la ópera prima de Marvel Studios, sino también la redención de Robert Downey Jr. como actor. Y por este motivo digo que, dentro del terreno del cine de superhéroes, los creadores de Superman no tienen gran protagonismo en los tiempos modernos. El universo cinematográfico de Marvel se compone de las películas más exitosas de los últimos años, siendo Avengers Endgame la actual película más taquillera de la historia. Y esto se lo debemos a un hombre en específico. Stan Lee Martin Lieber, oriundo de Nueva York, comenzó su carrera como repartidor en la editorial Timely Comics, que luego sería renombrada como Marvel Comics. Stan Lee guionaría a sus 20 años dos páginas de una historieta del Capitán América, que firmaría bajo el seudónimo de Stan Lee, ya que deseaba guardar su nombre para una novela importante, pero décadas después cambiaría su nombre oficialmente. En la década del 60 meditaba sobre abandonar la editorial, cuando su esposa lo convenció de escribir el cómic que deseaba leer, dando así nacimiento a los Cuatro Fantásticos y, posteriormente, a muchos de los héroes icónicos de nuestros tiempos. Por supuesto que el cine de cómics no se basa exclusivamente en superhéroes. La Máscara de Dark Horse Comic tuvo una increíble adaptación en 1994, protagonizada por Jim Carrey. 300, dirigida por Zack Snyder, está basada en un cómic de Frank Miller y Lynn Barley. Watchmen y BD Vendetta se basan en los cómics escritos por Alan Moore. Y por supuesto, Scott Pilgrim, una película que se basa en el cómic homónimo escrito por Brian Lee O'Malley, que es una de las mejores adaptaciones de cómics al cine y de las mejores películas de comedia y acción de los últimos años. Con Michael Cera el protagonista y muchos de los rostros más conocidos de la actualidad, Scott Pilgrim es una obra de arte audiovisual que no pueden dejar de ver. Wow, parece que la estoy vendiendo, pero es que en realidad es muy buena. De la mejor del cine basado en cómics, sin duda. Aunque los cómics sean un mundo más extenso que solo superhéroes, son estas películas las que opacan al resto en la industria. Podrían ser comparadas incluso con el western en el pasado, ya que todo el mundo desea producir una y cada vez hay más público que desea verlas. Es por ese motivo que me centraré principalmente en estas obras y no tanto en las otras. Las películas de Superman, Batman y Spider-Man representaron grandes éxitos. No solo en taquilla, sino también con la crítica y los espectadores. The Dark Knight significó la vuelta al cine del Joker desde Jack Nicholson, y Heath Ledger se llevó el Oscar al mejor actor secundario debido a su rol como el personaje. Spider-Man 2 es considerada por muchos, dentro de los que me incluyo, como la mejor película de superhéroes de la historia, y Superman, de 1978, fue el primer éxito de taquilla para este género. Por supuesto, Iron Man de 2008 fue el primer paso para esta nueva era dentro del cine. En la escena post-créditos podemos encontrar un cameo de Nick Fury, que indica que es el comienzo de algo mucho más grande que una película individual de superhéroes. Ese mismo año, aparece en la cartelera del cine otra película Marvel, El Increíble Hulk, y podemos ver referencias a Stark Industries e incluso un cameo de Tony Stark. Dos años después, sale una secuela de Iron Man, que introduce la existencia del Capitán América, y una escena post-créditos que anticipa la siguiente película. El dios nórdico Thor llega a la gran pantalla, y luego lo hace Steve Rogers. ¿Qué nos queda? Por supuesto, 2012 era el año que, según los mayas, se iba a acabar el mundo, y realmente ocurrió algo parecido. Loki invade la Tierra y amenaza con traer a un ejército para conquistar el planeta. ¿Quién podrá detenerlos? Los Vengadores se han unido, y esto no ha hecho más que empezar. Tuvieron que pasar 7 años desde eso para que se dijera la icónica frase. 23 películas de un enorme arco que incluyó nuevos personajes en la pantalla grande. Marvel Studios fue una revolución para el cine de superhéroes, y marcó un antes y un después en la industria, pues muchos buscarían igualar su éxito, sin obtener resultados positivos. El ejemplo más claro es DC. Teniendo el control de todos sus personajes, a diferencia de Marvel que peleaba por los derechos constantemente, como con Spider-Man, X-Men y los Cuatro Fantásticos, y teniendo buenas ideas sobre la mesa, arruina todo al no hacer lo único que Marvel hizo bien desde el comienzo. La calidad de Marvel es irregular. Tiene películas excelentes, como lo son Avengers Infinity War, Capitán América y el Soldado del Invierno, o Guardianes de la Galaxia. Y otras bastante malas, como lo son Capitana Marvel, Ant-Man y la Vispa, y Guardianes de la Galaxia 2. Es cierto, no se pueden nombrar dos sin nombrar tres malas, pero algo hay que reconocerle. Marvel supo tomarse su tiempo para lograr este universo, y lograr el éxito que tiene hasta el día de hoy. DC quiso obtener ese mismo resultado en tan solo unos años, y sin tener mucha idea de lo que deseaba ser desde un principio. Manifestible es una excelente película, se encuentra despacio, tiene muchas escenas de acción y más que decentes, además de una música espectacular. Presenta al personaje, y de hecho hizo que incluso me gustara. Batman v Superman es una película que peca de lo mismo que Spider-Man 3. Introduce muchos personajes al universo, y no termina por desarrollar a ninguno. Además, menciona el futuro de un universo que se supone que recién empezaba con esa película. Wonder Woman es introducida en la anterior película, pero es desarrollada en esta, y realmente es bastante buena. No aporta nada nuevo al cine de superhéroes, pero al menos el personaje y su amorío es bastante interesante. Con tan solo tres películas salen a la carga con Justice League, una película que solo podría describir como inacabada. Zack Snyder, el director, fue removido de su puesto a mitad del proyecto por diferencias con la producción, pero usaron de excusa la muerte de su hija. Se cambia la música, y el guión, bueno, quizá no era demasiado bueno de entrada. Y de hecho, tengo que hacer una aclaración. Este guión lo había escrito hace tiempo, y hace un par de semanas se confirmó que el Snyder Cut finalmente saldrá el próximo año, por lo que por fin podremos ver un corte decente de Justice League, o llorar porque el proyecto estaba destinado a fracasar. Como dije en el video de las adaptaciones de videojuegos, las películas animadas suelen ser las que mejor hechas están, y en este terreno hay un claro ganador, DC. Todo lo que no pudieron hacer en la gran pantalla, lo hacen con las películas animadas que salen directamente en Blu-ray. Tienen películas excelentes, que resumen el universo de los cómics, y otras que toman grandes obras puntuales. Películas brillantes como Dark Knight Returns o Flashpoint, algunas buenas como Tron of Atlantis, Bad Blood o Zone of Batman, y bueno, una mala como lo es The Killing Show. La primera mitad es una invención barata, y la segunda mitad, bueno, es un calco del cómic. Si quisiera leerlo nuevamente, lo haría. Veo las películas, porque lo rico de las adaptaciones es la visión que tiene cada director. Pero bueno, resumiendo un poco, ¿cuál es el principal problema de las adaptaciones de los cómics? Que hoy en día no se busca ser una película, sino una buena saga. Esto pasa en todo, es cierto, pero en el terreno de los cómics hay mil obras que podrían adaptarse en base a una sola película, como decía antes. B de Vendetta, Watchmen, aunque muchos la critican. Y de hecho, lo único que hemos visto recientemente que intenta hacer cine es la película de Joker, que es brillante, pero siempre existe la chance de que hagan una secuela y la caguen. El cine de superhéroes se ha convertido en el motor de la industria por el simple hecho de que no verás una única película. Todo el mundo que adapte al cine o al streaming buscará hacer universos enteros, sean en varias películas o decenas de temporada en el caso de Netflix. Los cómics no se componen solo de superhéroes, pero son estas adaptaciones las que opacan al resto dentro de la industria del cine, pues cuando sale uno medianamente diferente, simplemente pasa desapercibida. Duerman bien, hagan cine y recuerden, una buena película no se la caga siendo una secuela. Mi nombre es Reddit y nos vemos en la próxima. Casi se me cae el idioma. Nos vemos. ¡Editor! Casi se me cae el idioma. No sé si se escucha, pero está pasando un avión. Uy, veo esto re chueco. Espero que se vea bien. Hola, hola, hola.